Los hospitales que tienen unidades o programas específicos, pues en Madrid hay algunos, por ejemplo, que tienen alcoholismo muy concretas, o como os decía, en La Paz hay una unidad de psicoterapia que está siendo muy solicitada por los residentes, igual que en Granada, por ejemplo, hay también una unidad de psicoterapia muy importante, en Barcelona están investigando mucho con trastorno bipolar. Entonces, los programas específicos, pues también, para que uno pueda encontrar su sitio, está bien informarse sobre ellos. Y luego hay dos cosas en las que se basa, o dos rotaciones fundamentales en psiquiatría, que son la psiquiatría hospitalaria, las unidades de agudos, y la psiquiatría comunitaria, que es el centro de salud, la consulta psiquiátrica. Entonces, está bien que sepáis cuántas camas de agudos tiene vuestro hospital, al que vais a ver que es importante que tenga un alto número, lógicamente, y luego también los centros de salud mental, cómo están organizados, cuántos tiene, cuántos hay, cómo se facilita el residente de la rotación. Yo estuve en uno, por ejemplo, que el residente no tenía despacho, y era absolutamente infernal, íbamos ahí itinerantes, con cuatro recetas y el boli, y un día faltaba un adjunto que salía de guardia ahí. Otro día, yo lo elegí por otros motivos, porque psicoterapéuticamente era un buen sitio, pero que es algo a tener en cuenta, cuántos centros de salud, cómo te van a tratar, porque son dos rotaciones muy importantes en psiquiatría. La investigación, pues yo quiero ser franco, la investigación psiquiátrica en Madrid, bueno, no os creáis que es lo más puntero. Si queréis investigar, desde luego, os recomiendo que os veáis a Barcelona. En Barcelona se está investigando mucho más que en Madrid, hay muchas más becas, yo no sé si es una cuestión económica, supongo que tendrá que ver, pero se está investigando mucho más. En Madrid hay algunos sitios, el 12 de octubre, el Marañón en infantil... Pero, en general, hay que sacar mucho de uno mismo. Eso que os decía del tirón, pues en psiquiatría hay que sacar mucho tirón para investigar y, de verdad, tener ganas... Bueno, si podéis encontrar un sitio donde os alientan y os ayudan a investigar, pues mucho mejor. Y luego, lo último que uno debe preguntar, o que yo creo que debe conocer, es cómo son las guardias. La guardia psiquiátrica depende mucho de cómo sea el servicio de urgencias. Yo soy de la opinión que realmente algo psiquiátrico súper urgente no existe. No existe, todo podría ser pospuesto para que lo vea un psiquiatra, porque un paciente agitado se le puede controlar desde la urgencia y un paciente suicida también. Entonces, que la urgencia tenga mucha presión hacia la psiquiatría depende de cuánto maneje el servicio de urgencias la patología psiquiátrica. Porque luego a la urgencia lo que viene mucho es patología psiquiátrica menor, pues ansiedades, preocupaciones, etcétera, etcétera. Entonces, pues es a tener en cuenta cuánto presiona la urgencia general a la psiquiátrica, es lo que podéis preguntar. El número de guardias, pues yo creo que alrededor de cuatro es una cifra buena para poder sobrevivir, tanto económica como a nivel vital, porque mucho más de cuatro o cinco es cansado. Y luego, cómo está uno en la guardia, ¿no? La docencia de la guardia, entre comillas, si uno tiene que ser autodidacta y partirse la cara con todo el mundo, si realmente hay un residente mayor o un adjunto que te ayuda, ¿no? Yo creo que eso es otra de las cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de, o cuando vaya a preguntar en los hospitales. Yo creo que hay que hacerse un cuadrito así con todas estas cosas, pues en un lado los hospitales y en otro todos los parámetros que uno va preguntando, como cuando uno hace, yo qué sé, cuando las revistas de coches, de habitabilidad, confort, velocidad, y al final dar una puntuación final, porque como la formación es buena en casi todos los sitios, al final van a ser estas pequeñas cosas las que determinen que uno elija un hospital u otro, ¿no? Y por eso os recomiendo, de verdad, que hagáis un ranking completo y el que más os cuadre que sea el hospital que elegís. Bueno, en Madrid, yo me parece, o sea, yo voy a dar mi opinión personal, pero me parece demasiado hacer un ranking tirando a unos hospitales o a otros. Entonces, pues os cuento cómo ha ido el año pasado. El primer hospital que en Madrid se ha acabado fue el Gregorio Marañón. El Gregorio Marañón realmente es un buen hospital para formarse, tiene 70 camas de agudos, tiene un servicio de interconsulta potente, y luego tiene varias unidades específicas con el tema de drogas, por ejemplo, maltrato, tiene una idea específica para pacientes sordos, y la unidad infantil, pues es de las más potentes de Madrid, ¿no? Entonces, pues es un buen hospital para formarse. La Paz, como os digo, ha acogido mucho prestigio por el tema de la unidad de psicoterapia. Era un hospital que, aunque tiene treinta y pico años, pues la unidad de agudos se abría hace cinco. Han estado rotando fuera los residentes para poderse formar en agudos. Entonces, es un hospital que ha acogido bastante fuerza en los últimos años, y el 12 de octubre es un hospital en el que yo estuve trabajando un tiempo, y me parece también un buen sitio para formarse si quieres investigar en Madrid, por ejemplo. El resto de hospitales, y os lo digo de corazón, son muy parecidos, y la formación, incluso en los primeros, la formación es buena en todas partes, así que que nadie se angustie, porque como veis el primer hospital se acaba con el 487, pero es que el último hospital de Madrid, como vais viendo, los números van subiendo y llega hasta el número 4.000. Con lo cual, pues bien, es una especialidad cómoda, que uno, si quiere y le gusta mucho, lo puede coger con un buen número, porque se va a sentir muy bien, pero si realmente no tenía un número muy bueno, tampoco tiene que pasarlo mal, porque tiene muy buenos sitios donde elegir. Bueno, en Barcelona el Clínic es el hospital puntero, es un hospital que investiga muchísimo, y que, fijaos, es el hospital que primero termina. Y el hospital de San Pau es el siguiente, porque realmente tiene, bueno, pues con el tema de los bipolares y con la investigación también, es un hospital, bueno, pues con nombre y un hospital bien. Y los demás, pues conozco a gente de allí, tampoco yo a la gente médico a preguntarles estás muy bien, estás muy mal, pero en general la gente está contenta, casi todos tienen camas de agudos, en todos se puede hacer una psiquiatría comunitaria buena, y os digo lo mismo, se acaba el primero con el 396, pero es que el último se acaba, pues creo que es con el 4.500 prácticamente. Con lo cual, pues otra cosa no puedo transmitir más que esperanza, porque aunque uno le haya salido el MIR regular, pues puede y quería ser psiquiatra, va a poder ser psiquiatra en algún punto de España. Murcia es la última región que se acaba, con el 5.000 y algo, con lo cual, bueno, pues con tranquilidad. En Sevilla, los tres hospitales, los dos hospitales grandes que son el Rocío y la Macarena, a la gente que conozco están muy contentas, son hospitales muy completos, y que se trabaja bastante bien. Y ahora, bueno, pues nuestra señora de Valme lleva, me parece, un par de años teniendo residentes de psiquiatría, bastante contentos, y Osuna es el que lleva menos tiempo, no, Valme lleva un poquito más, Osuna es el que lleva un par de años, con lo cual todavía están un poco en rodaje, también tienen sus ventajas, es el primer residente de algún sitio siempre es bueno, porque le tratan a uno muy bien, están así como, que no nos quite la docencia, tal, entonces, pues es algo que tiene su parte mala y su parte buena. Y luego en Alicante, pues realmente en Alicante solamente hay un par de sitios, que son, es en San Giovanni, en Elche, donde haya psiquiatría, con números, bueno, pues intermedios altos, con lo cual no hay problema en cogerlo en Alicante, y luego, pues como os decía, para la gente de Alicante, pues Murcia, que está bastante cerca, es las últimas plazas de España, con lo cual si uno quería ir allí, pues va a poder ir, y en Valencia, el primer hospital que se acaba es el clínico, y el último es el hospital universitario, la FEE tiene unos números intermedios, pues entre el 1200 y el 2000, y el doctor Peset, que es otro hospital que hay en Valencia, pues se tiene alrededor del 3000, ¿no? Fijaos, en Galicia también, nos movemos en números, estos son todas las plazas, vamos, todos los hospitales de Galicia, son números altos, o sea que tranquilidad para la gente de Galicia que quiere hacer psiquiatría, ¿vale? y como resumen, acabo igual que he empezado, diciendo que es una gran especialidad, que no conozco a nadie que quise hacer psiquiatría y sea arrepentido, a muy poca gente, que al que no le guste nada que no la haga porque realmente va a estar incómodo, y que los dudosos, que la miréis con cariño porque es una especialidad muy buena, en la que uno puede ser el más psicoterapeuta y lo más alejado de la medicina que quiera, pero puede ser el mayor médico y el mayor funcionamiento científico que quiera también. Los números son asequibles, fijaos sobre todo en lo que os decía el tema de las rotaciones y luego no os agobíes con estos hospitales que a lo mejor les falta no sé qué o les falta no sé cuántos, como decía Marisa de Infantil y tal, porque en psiquiatría en general se tiende a facilitar a todo el mundo la rotación libre, la rotación externa, y si en un hospital no tienes no sé qué, pues te vas a otro y encima pudiendo elegir entre los mejores de España, con lo cual que eso no sea un hándicap para vosotros porque os insisto que en España hay una formación psiquiátrica de calidad allí donde estéis y que depende mucho del interés personal que ponga en psiquiatría, así que os aliento a que todos los que queráis que realmente lo hagáis porque os vais a sentir muy a gusto haciendo psiquiatría. Y nada más.